Y ahora que me esperas y he vuelto a nacer Y ahora te lo digo que no soy el mismo es hace un mes Y ahora te lo explico que el amigo ya lo ha resquitado Es el cuyo lindo primo que me importa si posee Y ahora ya, madafaka hip Para la vida sanando lo que me equivale a decir Y estos putos no saben que no doy a mi pick Hace rato que no vuelto a ir No voy a escribir como si fuera en el sisi O como si es que si fuma los encaches Nada difícil, lo que te digresi Bajo de la bici, vas a ser real Rip like fucking king, king con marbas King my spear, me sirve al talk to three No me importa toda tu shit Soy tu otra galaxia Puta me haces gracia No me vengas a molestar No me importa lo que digas normal porque estoy con la 3 Es mafia Querían que me muera y he vuelto a nacer Querían que me baje y he vuelto a nacer Querían que me pare y he vuelto a nacer Y ahora que me esperas y he vuelto a nacer Querían que me muera y he vuelto a nacer Querían que me baje y he vuelto a nacer Querían que me pare y he vuelto a nacer Y ahora que me esperas y he vuelto a nacer Soy Evil Godeta, no pierdo el tiempo con gente que solo me resta Solo quiero juntar lo normal en una fiesta Oye si quieres superarme mejor no hay ni siesta, la neta Soy con una teta, la recta, no soy marioneta de la antusia, tu careta Da todo bien leta, soy con una azteca, con una cresta, dado patineta Pero no soy su meta, no voy a apagarme, date cuenta que era triestable Estos putos que tiran de cable, tengo un subcubo colgado de esa apertura Puta, hoy no me la esculpe, mientras que el arroz se arrojó de malupe No me busque porque esto se burre, hey, y ahora me siento en las nubes Ahora me siento en las nubes Ahora me siento en las nubes Quería aunque me mora y he vuelto a nacer Quería aunque me baje y he vuelto a nacer Quería aunque me pare y he vuelto a nacer Y ahora que me esperas y he vuelto a nacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video